Continuamos Allá por el Mojarra, saludos ¡Claro! ¡Claro! ¡Seguro que sí! ¡Y otra vez! ¡Suena que bonito! Hoy volvió a amanecer Es triste despertar Hoy volvió a amanecer Y volví a soñar Hoy volvió a amanecer Es triste despertar Hoy volvió a amanecer Y volví a soñar Que te tenía mil brazos Que te tenía mil brazos Pausito tu calor Que te besaba en los labios Pausito tu sabor Que te tenía mil brazos Pausito tu calor Que te besaba en los labios Pausito tu sabor Pausito tu sabor Los dedos bonitos grabados en el 2005 Y no más Y no más Qué bonito soñar Si sueñas siempre en ti No quiero despertar Porque mis sueños se van Porque mis sueños se van Qué bonito soñar Si sueñas siempre en ti No quiero despertar Porque mis sueños se van Se van mis alegrías Se van mis emociones Se van mis ilusiones Qué triste yo quedaré Qué triste yo quedaré Se van mis alegrías Se van mis emociones Se van mis ilusiones Qué triste yo quedaré Pero qué triste Pero qué triste Pero qué triste Marcelino Juárez Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Y ahí está sonando bonito Con el saborcito, maestro Así, 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 eso Felicidades Proyecto Felicidades Y ahí está la sabrosura Venga, venga Pero qué triste, pero qué triste, qué triste yo quedaré Pero qué triste, pero qué triste, qué triste yo quedaré Hoy volvió a amanecer